Bien, nos quedan 6-7 minutos para cerrar el programa y fue una semana intensísima, la anterior, el tema en el Consejo Municipal sobre los fitosanitarios, la nueva ordenanza que regula su aplicación y los límites agronómicos y por eso tenemos aquí como invitado a Marcos del Fabro, Productores Unidos Rafaela, así es el espacio que se ha organizado. Así es, te agradezco en nombre de los productores esta posibilidad de exponer nuestros conceptos. Bueno, generalmente hablaban de que el campo argentino no tiene buenos comunicadores y han descubierto en voz y en algún otro compañero excelentes comunicadores sectoriales. Te agradezco. Es la idea de poder despacio agregar voces y al mismo tiempo perfil de comunicación que sea activa y próximo a lo que las nuevas comunicaciones también requieren de parte de la gente, de parte de los jóvenes. Por eso incluimos todas las plataformas digitales en nuestro espacio, de hecho invitamos a la gente que quiera hacerse de más información, todas nuestras acciones de prensa y ejemplificaciones a través de Instagram, tenemos presencia en Facebook y hace unas semanas en YouTube con todo nuestro paquete de opciones audiovisuales. Y bueno, esto fue, de alguna forma nació para participar de este debate abierto en torno a una ordenanza que debía actualizarse. Bueno, dos preguntas para estos 6-7 minutos. Uno tiene que ver cómo sigue la historia con todo ese paquete de herramientas de comunicación que han generado que quizás pueda seguir aprovechándose para tender y consolidar lazos con toda la comunidad. Y con los espacios de poder, como el Consejo Municipal o el Departamento Ejecutivo. Exacto, Pedro. La idea es justamente que esto no sea unirnos ante el pavor de un proyecto de ordenanza, sino que ahora ya tenemos una ordenanza en firme, superadora, y es el desafío del grupo darle cuerpo y acción a esa ordenanza, que genera muchísimos desafíos por suerte, porque obviamente si no tuviera una mirada hacia el futuro, estaríamos en una ordenanza cerrada como hace 15 años. Creo que el desafío de esta ordenanza es plantear desde los productos fitosanitarios de origen biológico un seguimiento y un desarrollo que hoy en día la ciencia todavía no está, pero que es de esperar que en la gradualidad nos pueda dar esa asistencia y que de la mano de ellos la producción del periurbano pueda ir acompañando a esto. Un desafío grande que presenta la propuesta que llegó justamente a ser ordenanza es trabajar con una barrera forestal ambiciosa, son 45 kilómetros, 36.000 plantas, que hoy día tenemos un desafío de dos años con uno de gracia, que en realidad va a representar la necesidad del apoyo del Estado, cosa que en la ordenanza no está manifiesto, amén de la compra de algunas plantas con algún proyecto de Santa Fe de la provincia. Pero la idea es un desafío, regar, mantener, reponer 36.000 plantas ya con un 30% de ejemplificación en reposición y eso es un elemento. Y a partir del 2025 la automatización del control en todo el ejido de la ciudad son 11.500 hectáreas de control municipal, lo que va a representar contratar ingenieros agrónomos, camionetas, unidades meteorológicas móviles. Es un desafío que nosotros obviamente estamos dispuestos a acompañar, nunca tuvimos problema en estos 17 años de tener herramientas de control, pero bueno, requiere un apoyo de todos, no solamente de la producción. Ahí creo que está la clave, ¿no? Acompañar todas estas nuevas iniciativas y particularmente los productos fitosanitarios de origen biológico, que es lo que se viene. Dando entrevistas afuera, nosotros notábamos que el interés que tienen los medios es decir, esta es una ordenanza moderna. Y bueno, así que hacia ello vamos a dirigirnos. Y por otro lado, y cierro un poco la idea de lo que me decías, hacia dónde va Productores Unidos. Problemáticas afines como la contaminación, tremenda cantidad de basuras que nos provee algunos de la ciudad al campo, trabajos sobre pisos, muchas variables que hay para trabajar a partir de este disparador. Así que seguimos más firmes que nunca. Sí, alguien dijo, uno de los productores dijo, nosotros estamos interesados en contar qué productos usamos en nuestros campos para nuestras familias, para dejarlos tranquilos a todos, a la comunidad. Totalmente. Nosotros no queremos ocultar nada. Eso dijo un productor. Totalmente. Y de hecho lo estamos haciendo hace 17 años. La propuesta que va a ser ordenanza, planteé una digitalización plena de los sistemas. Tenemos una doble receta, doble receta agronómica formal y una autorización municipal firmada. Así que tenemos todas las herramientas y variables que dan seguridad a la población sobre lo que estamos haciendo. Y a nosotros, obviamente, nos reconforta estar en el camino adecuado. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes, te vemos a vos, y también unas imágenes de lo que fue la sesión del Consejo Municipal del último jueves, que, bueno, colmó toda la sala, todo el recinto del sexto piso del edificio municipal, pero también fue seguida con mucha atención por entidades de todo el país, entidades que tienen que ver con la producción agropecuaria y medios, porque había cobertura nacional sobre lo que se resolvía. Y con muchísimo respeto, Pedro, que es lo interesante, que se da por obvio, pero en este caso había esos temores que Germán manifestaba y demás, y fue una verdadera jornada cívica. Creo que esto se demostró, por lo menos de parte de productores preurbanos, preurbanos, fueron más de un año y medio de trabajo, donde, lejos de empezar con gritos o con reclamos, fue, no, no, a ver, vamos a demostrarle a la comunidad, a los concejales, de qué está hecha la actividad propagandística, en realidad, de mi parte, porque soy publicitario, ¿no? Pero al mismo tiempo y particularmente la actividad productiva de nuestra región, y a partir de ahí mostrando, simplemente jornadas técnicas, mucha investigación, mucha ciencia, y eso llevó a que, creo yo, los concejales al menos, hayan tomado esas notas y hayan desarrollado esta propuesta que es francamente innovadora, y coincido con vos, la prensa, los medios, los medios me refiero también a Intas, Senasa y otras instituciones, ven en este perfil de ordenanza una innovación. Es una ordenanza que tiene vida útil, no es algo coyuntural. Bien, y destaco, sumo como para cerrar, la cuestión de la disposición al diálogo todo el tiempo, una predisposición a la apertura, para un debate responsable. Es la idea. Bien, Marcos, muchas gracias por estar aquí. Pedro, gracias por el espacio, bueno, y saludo a todos los colegas del Periurbano y a la comunidad toda. Bien, creo que la ciudad ha ganado y el debate va a seguir, porque las ordenanzas están ahí, no tienen que ser estancas, compartimentos estancos, sino que tienen que ser discutidas todo el tiempo. La sociedad es tan dinámica con modificaciones, con transformaciones, y por ahí las leyes no pueden retrasarse. Nosotros nos volvemos a encontrar con todos ustedes el próximo lunes a partir de las 9 con la última pregunta. Gracias por estar, como siempre. Bien, Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!